Gran domingo para todos los amigos que siempre están pendientes de nuestra orientación, hoy cerrando semana el domingo pasado que fue el cierre del mes de enero fue positivo a través de nuestra asesoría así que hoy señores 7 de febrero buscamos que sea otra jornada de la misma manera que se mantenga en esa línea de la victoria. Estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com bajo la cortesía de nuestro grupo VIP 584127640963 hoy la programación tempranera debido a ese gran evento deportivo en los Estados Unidos como lo es el Super Bowl y bueno todos los encuentros se estarán llevando a cabo en horas de la tarde arrancando con Utah Jazz e Indiana y culminando con el juego entre Sacramento y el equipo de Los Ángeles Clipper estaremos hablando de cada uno de estos partidos pautados para el día de hoy y también estaremos indicando dos asesorías las mejores opciones en cada uno de esos encuentros así que de aquí me gusta me gusta me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba colaboreme allí hoy es domingo cerrando semana colabore colabore que no cuesta absolutamente nada y los amigos que todavía no se han unido a nuestro canal aquí abajo botón rojo letras blancas denle un clic allí donde dice suscribirse para que por supuesto queden allí totalmente unidos a nuestro canal le estará saliendo una campanita y le dan un clic a la campanita ya son 5740 seguidores vamos rumbo a los 5800 agradecido allí por la confianza vamos de una vez con lo que es la información comenzando con el juego entre el Utah Jazz y el equipo de Indiana hoy hay varios encuentros que me gustan para sorprender señores uno de ellos este de Jazz y el equipo de Indiana donde estaremos agarrando los puntos con el equipo local un equipo que tiene marca de 12 y 11 jugando en general jugando de local tiene 7 y 7 y ha estado jugando de forma regular este equipo de Indiana yo pienso que hoy debe estar allí sorprendiendo al equipo del Utah Jazz no hay necesidad de que se lo gane pero si de que mantenga el mar el margen bastante cortico para que aproveche estos cuatro puntos y medio que está agarrando en el día de hoy vamos a estar incluyendo allí la alta anotación hoy que Indiana no la tendrá nada fácil pero a mí me gusta Runay agarrando los puntos fíjense que el Utah Jazz continúa a un nivel muy pero muy alto metido entre los 10 mejores equipos defensivos y ofensivos en toda la NBA el Utah Jazz que hoy tendrá de baja a Mike Conley no estará jugando por parte de esta organización y las tendencias están muy pero muy claras para que se dé un juego con muchos puntos así que me gusta Indiana Runeline agarrando los puntos con la alta probabilidad de 82% Miami Nueva York señores Miami que tiene marca de 8 y 14 es increíble como se desplomó este equipo las lesiones los inconvenientes con la COVID-19 jugadores importantes que han estado fuera de acción fíjense que hoy no estará jugando Dragic y tampoco lo estará haciendo Brackley Albert Brackley no estará jugando por parte del equipo Mayamero el equipo de Nueva York tiene 11 y 13 en lo global con 17 bajas un equipo que viene jugando básicamente para pocos puntos este de Nueva York a mí me gusta hoy como gran sorpresa agarrando los puntos 6 es la cantidad que está tomando para este partido ante el equipo de Miami y vamos a incluir allí la baja señores con probabilidad de 88% para hoy tenemos 5 cupos disponibles señores en el plan VIP porque sea domingo no piense que hoy no se puede unir a nuestro grupo claro que puede hacerlo usted se une al VIP el día que usted desee hay mucha gente que se le complica el inicio de semana hay otro que se les complica los fines de semana sabemos que los amigos que están en el exterior también es un poquitico difícil los días domingo porque las casas de cambio los que hacen giros a Venezuela bueno prácticamente están cerrados todos esos locales pero los que tengan la posibilidad y sobre todo el que tenga las ganas de jugar muy bien asesorado lo puede hacer en el día de hoy solo 5 cupos VIP contácteme más 58412-76409-63 en el día de ayer nuestro plan VIP rodó de forma catastrófica la verdad que la información no estuvo a buen nivel en el día de ayer nos gustaba como jugada millonaria jugada base el equipo de Toronto run line a mitad de juego un equipo de Toronto que arrancó muy bien estuvo ganando el partido parecía que llevaba buena proyección pero ya al final de la primera mitad el equipo de Atlanta tuvo la capacidad para empatar pasó y mantuvo un dominio hasta la culminación de esa primera mitad era lo que más me gustaba la otra información era la baja de Cleveland que le tenía el ojo montado terminó dándose esa asesoría y también indicamos como una tercera recomendación al equipo de Dallas run line en juego completo dando 4 puntos 3-4 puntos terminó ganando pero no cubrió el equipo de Dallas ganó 134-132 lo que estuvo fenomenal ayer fue nuestra guía los que siempre me leen los que siempre están pendientes de ella consiguieron una gran cantidad de jugadas se hicieron efectivas en el día de ayer a través de nuestra guía entre ellas la baja de Nueva York la alta de Sacramento los toros de Chicago Philadelphia también la baja de Cleveland por allí la baja de Houston también se nos dio la alta de Dallas bueno una gran cantidad de jugadas que se hicieron efectivas y los que siempre le dan esa importancia ese valor altísimo a nuestra guía en digital consiguieron muchísimo y los que nos escuchan por acá también porque es la misma información solo que acá es en audio explicativo una hacia nuestro VIP más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63 Wizard ante el equipo de Charlo me gusta el equipo de Charlo en el día de hoy jugando de local sale de Embrita el favorito frío acá es el equipo de Washington quien sigue en picada con 5 victorias en 19 encuentros con 11 altas jugando fuera de casa tiene 3 victorias en 10 partidos mientras que el equipo de Charlo de local tiene 5 y 7 en general 10 y 13 hoy no estará jugando de Bonte Graham por parte del equipo de Charlo una baja importantísima aún así me está gustando el equipo local Charlo agarrando los puntos un puntico y medio y me está gustando también aquí la alta porque es un juego con mucha tendencia a gran puntuación en el día de hoy y 85% de probabilidad Boston Phoenix Sun aquí me gusta el equipo local bueno de sus 21 partidos en toda la temporada ha jugado para 13 bajas y de local tiene 5 y 4 en frente al equipo de Boston quien fuera de casa tiene 7 y 6 jugando muy pero muy bien en lo que va de temporada son dos de los mejores equipos defensivos de toda la liga su nivel es excelente en este aspecto de juego y aún así yo pienso que la localía va a pesar muchísimo acá eso va a favor del equipo de Phoenix Sun que me gusta Runline agarrando agarrando no dando los 3 punticos y vamos a incluir allí la alta el equipo de Boston hoy tendrá dos bajas importantísimas Jalen Brown no estará jugando al igual que Marcus Smart no estará viendo acción en el día de hoy 87% de probabilidad nos queda el juego de Sacramento y Clipper ya culminando nuestro microinformativo dominical hoy 7 de febrero año 2021 5 cupos disponibles en nuestro VIP más 5, 8, 4, 12 7, 6, 4, 0, 9, 6, 3 el domingo pasado hubo parley hubo jugada millonaria y hoy a mantener ese buen momento el día domingo los días domingo como usted prefiera así que hoy hay gran posibilidad de que estemos cobrando con la información y sobre todo estemos cerrando la semana a lo grande 5 cupos disponibles para que se lleve nuestra asesoría profesional no se la pierda señores en el día de hoy estaremos consiguiendo en grande con nuestra orientación los amigos que nos escuchan y que todavía no han colaborado acá en YouTube dándole me gusta la manito con el dedito hacia arriba hágalo aquí abajo denle un click allí y los que no se han unido a nuestro canal también hágalo aquí abajo botón rojo letras blancas que dice suscribirse denle un click allí y le dan un click también a la campanita que estará saliéndole ahí mismo pegadito no va a correr ni 10 ni 20 kilómetros es ahí mismito lo importante es que nos colabore para que sigamos creciendo Sacramento Clipper Clipper hoy debe estar ganando con facilidad Sacramento que jugó en el día de ayer ante el equipo de Denver y bueno terminó ganándole lo sorprendió prácticamente 119-114 se dio la alta y era una de las jugadas que indicábamos en nuestra guía totalmente gratis y para hoy bueno un equipo con mucha tendencia a la alta al igual que el equipo de Los Ángeles Clipper me gusta la alta aquí pero el equipo que gana y cubre será Clipper Los Ángeles Clipper señores con probabilidad de 90% visiten www.miparley.com me despido excelente domingo para todos ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo?